Ahí está el Fa Y la cuerda segunda y quinta La segunda es un Do, Si, Do Vealo aquí en seguillado Y La Quinta en el tercero La, La sostenido, Si y Do Ahí está Fa, entonces vamos a tocarlo de Fa Primera, cuarta y sexta La, tercera en el segundo traste Y Do, segunda en el primero Y quinta en el tercero Fa, La, Do Fa, La, Do Y ese es el acorde De Fa Mayor Está el acorde perfecto, ahora vamos con el menor El menor solamente Quitamos este dedito y ponemos Este sobre el primero Para hacer presión sobre el primer dedo Ok, quitamos el La Y vamos a un La bemol Para convertirlo en menor Ahí está el menor Vamos con el acorde Vamos con el acorde Este es un poquitico más Más complicado Hay que practicar bastante Recuerde las cejillas Para que no suene ¿Verdad? Tanto mayor como menor La guitarra no nos va a Si trastea Si trastea Si la guitarra trastea Recuerde que hay que practicar un poquito más las cejillas De acuerdo Vamos con el acorde Vamos con el acorde Ya vemos Do Ya vemos Re Ya vemos Mi Fa Sol La Y nos falta el acorde de Si Mayor y menor Para entender bien Que es lo que estamos ejecutando De acuerdo Vamos con el acorde de Si Mayor Ok El Si mayor El Si mayor Recuerde que las notas Para conformar el Si Son Si Re Y Fa Si Re Y Fa Primera Tercera Y quinta De acuerdo Si, rey, fa Vamos a ver si se cumple Con el acorde de Si Mayor Vamos con la primera Y la sexta Que sería Fa sostenido Recuerde que al hacer el acorde de Si Se ha aumentado Medio tono O sea, hacia atrás Medio tono Si es por ejemplo Sol bemol O Fa sostenido Se cumple la regla De la triada De acuerdo Entonces sería Mi, fa, fa sostenido Igual que la primera Mi, fa, fa sostenido Tenemos dos fa sostenido Vamos a ver la quinta La quinta sería Vamos a ver primero Este Los El Bueno, vamos a sacar Cuerda por cuerda Pero veámoslo en el orden Si Si Re Y fa Ok Vamos con el Si Ok De acuerdo Con los Si Vamos a ver la Quinta cuerda La, la sostenido Y es un Si Ok Vamos a ver La tercera cuerda Sol Sol sostenido La, la sostenido Y un Si Tenemos dos Si Ok La Quinta cuerda En el segundo traste Y la tercera En el cuarto traste Ahí están los dos Si Ya los tenemos Veanlos aquí Lo ves Tojamos los dos Si Vamos a ver Las otras notas Que son La segunda Está en el cuarto traste Si Do Do sostenido Re Re sostenido Ok Hay un Re sostenido Hay un Re sostenido Y vamos a ver La cuarta Que está en el cuarto traste Re Re sostenido Mi Fa Y un Fa sostenido Ok Si, Re y Fa Vamos con los Si Entonces Los Si serían La quinta En el segundo Y la tercera En el cuarto El Re Sería Ok Un Re sostenido Que sería la segunda En el cuarto Y los Fa Serían La primera La cuarta Y la sexta Sostenidos ¿Verdad? Porque si fueran Fa naturales ¿Verdad? Sería un Un Si con bajo En Fa Por ahí De acuerdo Vamos a repetir Fa sostenido Primera Cuarta Y sexta La segunda Es el Re Y los Si Son la Tercera En el cuarto Traste Y la quinta En el segundo Así se conforma Entonces la triada De Si mayor Si menor Lo único que hace Es que baja Este medio tonito Que es Re sostenido Lo baja a Re Entonces En el Si menor Serían Los Si Que son La quinta Y la Tercera En el cuarto Quinta En el segundo Y tercera En el cuarto El Re Que si es natural Es un Re natural Segunda En el tercero Y los Fa Sostenidos Que son La primera La cuarta Y la sexta De acuerdo Esto es como El Do menor Igual Do menor Si Do Si Do Si ¿Ok? ¿Lo viste? Esto sería Ya nota sostenida O bemol Sería un La sostenido menor O un Si bemol menor No sé si estamos de acuerdo Con todo esto Hemos visto Entonces ya las triadas De todas las notas A practicar bastante Todo lo que es El diapasón de la guitarra Aprendérselo Empecemos hasta La tercera cuerda Como lo habíamos visto Como lo habíamos visto anteriormente Mi Fa Fa sostenido Sol Si Do Do sostenido Sol Re Sol Sol sostenido La La sostenido Re Re sostenido Mi Mi Fa La La sostenido Si Do Mi Fa Fa sostenido Y Sol ¿Estamos de acuerdo? Esas son entonces las triadas De las notas De Do Así Para ver la triada Por ejemplo De una nota séptima Ya habría que cambiar un poquito La explicación De acuerdo Vamos Entonces A dejar por el momento Este videito De las triadas Hasta acá Y si Si existe alguna consulta Alguna duda Pues con todo gusto Estoy a la orden A través del contacto Que viene al final Estamos en contacto Cualquier cosita Estamos a la orden De verdad Triadas Es algo sencillo Es algo básico Algo Para aprender Para saber Que estoy ejecutando yo Con por qué Ejecuto un Sol Por qué ejecuto un Do Por qué un Fa Por qué un Mi Por qué un La Por qué Un Do Por qué un Si Y no También por qué no Un Fa sostenido ¿Ok? Entonces Hay que saber Lo que estamos Tenemos que saber Lo que estamos ejecutando Y para eso Esta breve Y pequeña Explicación Para aprendernos Un poquito más De Lo que son Los acordes Vamos a ver Un par De posiciones De segundas posiciones De cada acorde ¿De acuerdo? Vamos a explicar Entonces En orden El acorde de Do Normal Natural Luego el acorde De Do Se ubicaría En la tercera cuerda En el tercer traste Haciendo Como el acorde De La Do Y Do Para que lo vayamos Aprendiendo ¿Ok? Vamos con el acorde De Re Mayor ¿Dónde hacemos La segunda posición Del acorde de Re Mayor? Quinto traste Como hacer un La Acorde de Fa Vamos con el acorde De Mi Donde hacemos La segunda posición De Mi Como hacer Un acorde De Re En el Segundo traste ¿Ok? Este es el acorde De Mi En segunda posición Acorde de Fa Primera posición Segunda posición Tercer traste Como hacer el acorde De Re Sol Segunda posición De Sol Como hacer un Mi En el tercer traste La Segunda posición De La Como hacer un Mi En el quinto traste Si Segunda posición De Si Como hacer un acorde De Mi En el Séptimo traste Segunda posición En el Segunda posición De La